Un recorrido y un segundo se va a caer, no lo siguen sin duda Volviendo a cocer, ya lo están hablando Que no lo despreto Milo Ayy No lo despreto Ay 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 Por eso que no iba a caer por allá Anda crazy Dice Boris Yo no he hecho nada, chumbroso Y te muero Así me dijo Mira tu hermana me decolco No, yo no Me decotillo Me decotillo A traer un carrafón Bueno Venga, eso Va chambrando Igual fue Mati Estábamos haciendo tratos Pero trae una gallina Ay pues decime Uy decime que han sido El chamboso para ir a reclamar Miren les quiero hacer una aclaración Vení Boris Le vamos a hacer una aclaración ahorita Nosotros En unos videos anteriores Del cumpleaños de Boris Nosotros vamos a hacer una broma Si la voy a hacer Porque muchas ratas están tirando No, esa es la aclaración Que más hay que decir Aquí no hay ladrones Se los aclaramos No hay ladrones, nadie aquí roba Solo este No, ese día Ese día nosotros le queríamos hacer una broma A la Estefany y a la Isa Ella está llorando a la Isa Como tradición Como tradición Le damos sobrecito Al que cumpleaños Entonces viene Y agarro yo el sobre Y le digo Ahora Saquemosle el billete Agarrarlo vos Y cuando Y cuando vengan Cuando vengan ellas Y lo entreguen Vos les decís Que no hay nada Pero o sea El dinero ya se había entregado Entonces Resultó de que A Isa no le gustó la broma Tal vez Tal vez Pero ya la habíamos hecho Ya habíamos hecho anteriormente Ya habíamos hecho esa broma Yo estaba ahí también al frente Yo estaba al frente Pero yo no quise decir nada Porque yo me acople la broma Entonces Pero como en Isa Nunca le habían hecho una broma Así Entonces por eso se molestó Verdad El gordo Fue el cumpleañero El gordo Los tres fuimos No el gordo Si no Me dio el dinero Que yo lo guardara Yo saqué el dinero Y se lo di que lo guardara Pero nosotros nos dejamos así Para que tiraran un ratito Y lo lograron Y caballos Y mirame Y a mi me echaban la culpa De que yo había puesto el dinero Y yo por allá estaba Mirame Es que La gente bien Dicen ahí Es que Boris Le concedió a la mesa Y bien Pero no todos Pero no No era broma Pero broma Y más que como la mayor Papi ¿Dónde está el mayor? No era broma Ustedes tranquilos Y nosotros nerviosos Caballos Así que Ahí estamos Ya aclaramos eso Ay Es que no iba a aclarar Y que estaba brava No Y no iba a aclarar nada Porque No había visto los comentarios De Chorrera Y comentarios De tu maldía Bueno entonces Marby Me va a caer el palo Marby Dejen No hermana Yo como ya no hay amor Nada Ya quedando Yo estoy ofreciéndole a la Sandrita agua Bueno Nos acompaña Sandra y Chris De 513B Show Así es que Gracias por estar con nosotros Bueno entonces Dejamosle palo Bueno Ya vamos a ver Declaraciones Eso no es nada Puedes ver Puedes ver Puedes ver La vejiga Puedo miren Puedes ver Puedes ver No se prestar No se prestar No se prestar No se prestar Vaya entonces Están los cumpleaños Ahí ¿No? ¿No? No se pregunten No se pregunten No se pregunten Hoy si lo declaró No se enamoró ¿No te creas nada? ¡Ya te dio a vos! ¡Pareguisero! ¡Para nada ya vete! ¡Para nada ya vete! ¡Para nada ya vete! ¡Ahhh Boris! ¿Quién sabe cómo le resuelve el hombre? ¡Ahhh! 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 ¡Y vos el oto! ¡Y yo muriéndome aquí! ¡Ahhh! ¡Y yo que lo creía tan hombra Boris! No hermano, yo tampoco tengo... ¿Y qué dijo su papá? Dije que ya lo aceptaba. ¡Wow! ¡Está bonito! ¡Toma tu dinero! ¡No soy hombre! ¡Lo dijo! ¡Ya lo probó el papá! ¡Toma tu panana chándole! ¡No! ¡No! ¡Porque no lo probaron! ¡No queremos a Boris! ¡Ahí le dijo! ¡Ya me dijo! ¡No! ¡Hoy que vino me dijo! Fíjate que mi papá sí te aprueba como yerno. ¡Lástima que yo no me gustara! ¡Yo oí cuando le dijo! ¡Lástima que no me gustas! ¡Yo oí cuando le dijo! ¡Ah para que sí! ¡Pero que a mi papá le gustas como yerno! ¡Dejá! ¡Dijo! ¡Pero no me gustan los niños! ¡Pero Boris ya está viejo! ¡Pero es que no me gustas pues! ¡Ja ja ja ja! ¡Es que Boris tiene cuantos años? ¡Ah guapo! ¡Pero si no le servís a la huynina van a servir a tu papá! ¡El papá de la huynina! ¡Se ha lastimado! ¡¿Una pollita tí! ¡Ah guapo! ¡¿El braquet le duele pues? ¡Ah guapo! ¡Duelen los braquets pues! ¡Yo pegué los dientes! ¡No! ¡El braquet me duele! ¡No es que el diente! ¡Es que no me duele el diente! ¡Que ahora el braquetito! ¡El braquet le duele! ¡Yo no he oído que los braquet duelan! ¡Los dientes! ¡Es que esto me lastima! ¡Me lastima! ¡Tú me quieres lastima! ¡Tú me quieres lastima! ¡Esto me lastima! ¡Esto me lastima! ¡Señalando a Lirio! ¿Vas a revelar esta comisión? ¡Shh! ¡Shh! ¡Es que el braquetito lo ve! ¡Pues si! ¡Mailo! ¡Sabió! Cuando a Lirio le dice que le lastima, mire y nomás le dice ¡Cállense que ahí está! ¡Mailo! ¡Así es! ¡Estaban hablando ahí! ¡Yo oí que dijo la tática! ¿Y usted que tiene que andar diciendo que no ha oído quien ha hablado nada? ¡Yo oí! ¿Qué oí? ¿Qué oí? ¿Qué oí? ¿Qué oí? ¿Qué oí? Ryan le dijo a Tati lo lastima o a Tati lo lastima o a Tati algo así pero yo y ella... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Mire que bien explicado! ¡Bien explicado! ¡Mailo! ¡Yo no voy a dejar que la lastima! ¡Chambre! ¡Jajaja! ¡Mire hija! ¡Cuando vaya a chambrear algo se le dice bien! ¡No! ¡Yo digo lo que oigo! ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Deja! ¡No es pájaro! ¡No la quiero ver triste! ¡No la quiero ver triste! ¡La verdad es que pues! ¡Alice! ¡Vamos a descargarle! ¡El intestino! ¡El hígado! ¡No! ¡El hígado! ¿Cuál? ¡No! ¡Para nada! ¡El intestino! ¡Intestino! ¡Miren! 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 ¡Estaban peleando! ¡Usted no vio eso! ¡Miren! ¡Mira! ¡Miren! 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 que es la pelusa se trago la vejiga el corte este Marvin hace videollamadas con los suscriptores ayer que yo lo fui a ver a ver no hable esta no la van a poner en la pantalla miren esta como no puede trabajar así en línea trabaja con cuatro hermano y yo le hago una videollamada humildemente y lo enlaza y me quedé un buen rato no vale mira esta ah bien chivo el intestino las van a pegar o no aquí las vamos a tener yo digo que dale mejor en vez de pegarla hey esta buena la idea de Boris en vez de pegarla pues si esta buena la idea al compañero hay que pegarle unas cuantas no 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 veo que mi sueño estaba queriendo cumplir que se quiere ser mujer el sueño de que quiera ser del otro no no yo no quiero que ustedes mencionen eso porque también a veces a my love se noja se noja ahí le he visto reclamándole a my love sabes lo que pasa que lo que sucede es que siento yo que es falta de respeto para ella eso te decía yo ahorita sinceramente yo puedo decir es falta de respeto para ella ustedes pero es la esposa es como cuando es como cuando es como que ustedes siendo pareja comiencen a a fregarla a usted o al gordo con por ejemplo usted le dijera a ustedes que que el gordo con la stefani no por ejemplo yo le dije un día yo vi a la stefani un día que tenía al gordo bien topado y el gordo entonces no 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 Me dijo el psicólogo No se asoleen hijos de ustedes Vénganse, no se asoleen A Margin fue hacer el contrato con el psicólogo Incluso me dijo Me dijo el psicólogo Aplícale la misma terapia de Donavi Me dijo Como que yo soy el inventor Pero es que yo no soy el inventor Vos mismo vas a inventar las cosas Ella misma se pone a decir Es bobage Espérese, espérese Espérese, les voy a decir algo Cuando recién empezó esto A mi no me gusta que me molesten No hombre, si es show Me dijo porque yo se lo dije a usted A mi amiga se le reventó la belleza Y tenemos que andar juntos Yo también le levanté Si mi amiga se le revienta, a mi también Si se revienta, le bota la basura Bueno, entonces No ha pasado nada No, yo sé Hablemos de la vida De la vida de los demás ¿Verdad? Hablemos de... ¿Qué acabo de decir? Ajá Las cosas van a estar escondidas Dice Agarré llave 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 El marvio El marvio Y ahora que papel Y ahora que papel Y ahora que papel Vamos a ver Nosotros dos en el canal Olvidado por completo No, a vos si te pueden molestar a mi ya no No, a vos dijo porque puede gustarle Paco malo El psicólogo dice que yo también corro Todo es posible Ay, no te voy a checar Es la niña del señor Ya me gustó un video con horror y algo también Está buena, vaya pues nos vamos a ver en el próximo Gracias a Sandra Sí, gracias doctor Gracias a Sandra y a Chris por acompañarnos Este Mira el Cristian asustado Pasamos la terapia Pasamos el tiempo Nos vamos a dar porque nos pongamos aquí Si alguien necesita una consulta Aquí el doctor se las puede dar Una consulta amorosa Se rompe el triángulo de amor Bueno entonces Nos vamos a ver en el próximo No se les olvide una cosa bien importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre en primer lugar Disfrútenme, compartamos sus bendiciones Y hagan bien No saben de qué es estar viendo la bailón A cruzar la piernita Y hagan bien Nos vamos a ver en el próximo Estoy bien contenta que me iba a dar las carzas Ay no, no, era como una herida Oye, peguemos las pebichos allá Ey, mira Y aquí te van a traer las Ya estás pesando en la cazón Obvio Qué raro Qué raro Peguemos los pebichos ¿Qué tienes? No, no, no No, no